La hermosa, la hermosita, tu tierra capaz ya teña El que repete tu vino, el que sueña en pie de pena El que repete tu vino, el que sueña en pie de pena El agua del calchaquí, padre de toda la siembra Cuando uno se va y no vuelve, el que está llorando y no sueña Cuando uno se va y no vuelve, el que está llorando y no sueña Arena, hermosita, arena tapa mi huella Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla Segundita Luna de los medananes, lunguita capallateña Luna de arena morena, en carnaval es de ausencia Luna de arena morena, en carnaval es de ausencia Deja que me va en tu río, la sabia tapa chandreña Y que me pierda en la cueca, cantando hasta que me muera Y que me pierda en la cueca, cantando hasta que me muera Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla Para que las bendigas, mi vida yo vuelva a verla Aplausos 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 ¡Gracias!